Me proclamo y me considero una fiel defensora de los derechos de las mujeres que he reflejado en las acciones que llevo adelante desde esta banca y en mi trayectoria política. Siempre estuve y defendí las mismas banderas y ratifico nuevamente en esta oportunidad y lo ratifico nuevamente en esta oportunidad, perdón. Por lo tanto, voy a acompañar el decreto de la presidencia de este HCD. Entonces, adelantando de forma expresa que mi voto será afirmativo. Y le quiero decir, Presidenta, que la lucha debe ser colectiva, no selectiva. El verdadero feminismo no es el partidista, ni es de gestiones de gobierno, sino es un feminismo histórico, amplio, que no debe incluir y defender a todas sin distinciones. Si bien desde este Poder de Estado no somos jueces para juzgar a nadie, llegué a la conclusión que el proceso judicial debe resolverse en este caso concreto para no entompecer la ética y la moral del Honorable Consejo Deliberante, asegurando así los derechos y la protección de la víctima que tiene como protagonista el caso en cuestión. Por último, y con respeto, le transmito que esta concejal tiene voz y voto. Por eso la decisión siempre fue y será la de estar del lado correcto. Esa que nunca estará en duda a la hora de la verdad. Gracias.